¿Con miedo a cumplir tus sueños? Preocúpate porque somos millones y millones de personas en el mundo y solo 10% trabaja en lo que un día fue su sueño El otro 90% no lo hace por miedo Di simplemente una palabra, miedo ¿Miedo a intentarlo y no lograrlo? ¿Miedo a caerte y no levantarte? No importa si nos caemos, estoy seguro que podemos levantar y al final lograremos lo que un día fue nuestro sueño ¿Y si convertimos todo en energía y fuerza para lograr lo que un día fue nuestro sueño? Porque si lo piensas, el miedo es simplemente una palabra y esa simple palabra te está deteniendo No importa si lo intentamos una y otra vez, no importa si nos caemos Estoy seguro que podemos levantarnos y finalmente podremos lograr lo que un día fue nuestro sueño En tu imaginación el miedo puede criticarte, avergonzarte, crucificarte y luego matarte Pero recuerda, es simplemente en tu imaginación Porque no puedes verlo, mucho menos puedes tocarlo Es tiempo de reaccionar y empezar a trabajar en lo que un día fue tu sueño Deja de pensar negativamente y empieza a ser positivo contigo mismo En tus manos tienes tu futuro No importa la raza, el idioma o el tipo de persona que seas Lo importante aquí eres tú Tus sueños, tu futuro Estoy 100% seguro que quieres ser un jefe y no un trabajador Pídele a Dios que Él es el único que te da la fuerza Y comienza a trabajar en tus sueños Y córrele porque ya quiero verte triunfar Estoy 100% seguro que Él lo logrará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!